A ver, pa'lgatú, 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 pa'lgatú Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Hola, soy Pedro, y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Ya sé, falsear, si ser uno es ganar Chavito metalero viejo y peludo, no más No queremos A ver, ¿quiénes? ¿Quiénes entramos? En vivo, acá no hay control, amén Alguien me, bien ¿Cuál de un laburo en esto, pibe? A ver, todos los que van entrando, che, le vamos dando tap-tap a la pantalla, vamos compartiendo A ver si entramos, volvemos a entrar, todos los que estábamos recién Todos los que vamos entrando, le vamos dando tap-tap, vamos compartiendo, vamos compartiendo Así sumamos a algunas personas más China, ¿cómo estás? Freddy Carlos Lobato, no es cierto, eres mi... ¿qué cosa? Pientos de poder Eh, Kevin, Kevin, ¿qué vino ayer, amigo? ¿Qué? Tu imaginación de programa en vivo Gabriel González La guitarra del trolo Saludo, el prófugo de Manzanares Pará, ¿qué es eso? ¿Qué sería el prófugo de Manzanares? Dale, 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 dale ¿A qué te referís con el prófugo de Manzanares? Free, 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 free De eléctrico, ¿cómo estás? Pero sí que siempre azul No sé si así te dicen a vos Yo voy al tren, voy al avión O porque yo tenía una novia cerca de la plaza de Manzanares No, era... sí, es Casanova Es entre... La ceniza no caía desde su cigarro No sé si es San Justo o Casanova eso Loco, bisurquiza, loco, loco, loco Pero tengo la duda ¿Por qué ese... lo que dijiste recién? ¿Cuánto fue la recuperación? Que no debí salir Viento, dile a la lluvia Es que tenía que... eh... tener más gente Tenía que esperar gente Tenía que meter más gente Por ejemplo Ahora somos 43 personas Somos 43 personas No sé si tenemos power Pero era la manera Siempre es la manera Cuando la gente no entra Tenés que reiniciar Prezi ¿Cómo estás, amigo? Gracias, Prezi Gracias, Prezi A ver si... Recién termino de reiniciar A ver si... Entran los muchachos Che, tenemos nueve wins Tenemos nueve wins No los quiero perder Argento, Oliver, boludo Aquí llegó el quita pena Saludos, ¿qué? A los argent... Ah, ahí está, ahí está Che, pero ¿por qué? No se va a ver Lo que más quiero es reírme más No, vamos a salir de ahí Vamos a salir de acá Alma de Diamante Suscríbete a la sala de situación del rock argentino Situación de rock Fútbol Y sala de ensayo